Hoy, sin duda alguna, estamos dando un gran paso. Insisto, aquí en Plaza Jujulcán, en donde va prácticamente descender el puente de Michuté, que vamos muy adelantados, estarán estas nuevas oficinas de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, más modernas, más brutas, unas oficinas a la altura de este gran destino turístico, el destino turístico más importante de Latinoamérica, una sede en sintonía con los ojos, una puerta de entrada de 19 millones de turistas, 30 millones de pasajeros, pero también una sede y unas oficinas acorde a ustedes, a las y los cancunenses, a esa fuerza trabajadora de tantos años que han posicionado este destino turístico y que han hecho de Cancún ese destino que genera tanto porvenir en tantas otras zonas de la inmunidad. Pasamos 23 años en una oficina en donde, pues, Cancún fue creciendo a dos dígitos y en donde definitivamente era ideado insuficiente, era imposible sacar ese pasaporte y yo creo que muchos de ustedes decidieron una llamada de cómo le hago para sacar una cita, cómo le hago para que me la dejan, ¿a quién tengo que contactar, tengo que viajar y me la dan dentro de seis meses, siete meses, ocho meses? Entonces, eso no va a volver a suceder. ¿Alguna vez me has llamado? ¿Sí, vea? A mí también, decidí valer mis pasaportes. O algo bueno sucede, de 200 citas que teníamos en la avenida Nader ahí junto a los tacos del Polilla, que siempre salíamos, echábamos unos tacos de carmitas, y luego íbamos a los pasaportes, pues, esos dos, ¿verdad que sí? Entonces, de esos 200 citas, se van a 600 citas. Es una realidad, y la verdad, se lo merece tanto. La verdad, es una gran oportunidad. Carlos, pero me gustó verte. Director de Azul, me gustó verte también. Y bueno, pues, tuvieron que pasar 23 años, por eso quiero agradecerle infinitamente a Marcelo Ebrard, con esa sensibilidad de siempre escuchar y atender, con esa seriedad que le caracteriza, siempre escuchando, siempre anotando, pero siempre traduciendo, en realidad, lo que uno va y gestiona con él, que es una vez más, querido Marcelo. Proyecta estas oficinas mística, magia, modernidad de Quintalarrón, y hoy como primera gobernadora, 200 zonas de este hermoso estado, la primera mujer, me da mucho gusto decirles que esta oficina, no lo más se hizo en esa oficina pensando en la ventanilla, en dónde vamos a poner las huellas, en dónde te vas a sentar, en dónde vas a sacar a partir su turno, sino que se hizo pensando en las niñas, en los niños, en el área de juegos, con perspectiva de género, y algo fundamental, la sala de lactancia para las madres que están lactando a sus hijos. Son áreas distintas de destacarse, están en armonía con esta novedad que estamos viviendo, con las semillas que queremos sembrar y cosechar, desde un gobierno humanista, progresista, con una transformación profunda. Así que, a nombre del pueblo, de las y los campionenses, salvo con mucho gusto a los empresarios, también los doy por ahí, gracias por venir al presidente del CCI, también que lo voy a ir a mi chiquito, gracias. En nombre de todas y todos, queremos agradecerles al transillero en el celebrar por estas nuevas oficinas, para que más que tal a veces tengan la oportunidad de tramitar este documento, que además, ya nos va a servir como identificación en los bancos que todo mundo hace en trámites bancarios. Así que, ese es acá, los pasaportes electrónicos que me han explicado perfectamente bien, pero algo fundamental es que, de ser el número 40 y tantos en materia de seguridad de pasaportes, pasamos al número 14 de los pasaportes más seguros del mundo.